Hermanos queridos, muy buenas tardes y aquí estamos trabajando desde los estudios de Leo Miami Sports, desde la casa de mi socio Juancito, que hemos comenzado a armar el estudio aquí de televisión y quiero mostrárselos un poquito. Mire, mire lo que es esto, mire cómo está quedando esto, una maravilla. Estamos pintando de rosa toda la casa, ¿ve? Estamos pintándolo de rosa de los colores del Inter. Va a ir la cara de Leo pintado ahí, va a ir el escudo del Inter ahí, ahí. Es un canal de televisión, se entienda, ¿no? Recién salimos de Canal 9 y le pusieron el museo de la casa de Leo Messi. Entonces, estamos armando todo el canal de televisión. Mire cómo pintamos lo que es la parte Belquincho, ¿no? Bendiciones, hermano. La parte Belquincho la hemos pintado toda de rosa y negro con los colores del Inter de Miami. Ahí abajo va el escudo del Inter de Miami. Va puesto ahí. Acá se van a hacer... Hola, Ema, querido. Vos tenés que ser representante de Racing. Acá se va a poner... Vamos a comer asado con los invitados, con los artistas, con los que vengan. En una tribuna acá, tipo tribuna caliente. Y luego, de comer el asado, los vamos a llevar al invitado, al famoso, a jugar al tenis, ¿ves? Los llevamos a jugar al tenis ahí. Si son varios invitados, los llevamos acá a las canchas de fútbol, de los estudios del canal. Acá los de Boca, bueno, están contentos porque mi socio de Boca, no sé si habrán dado cuenta, está todo pintado de Boca. Allá está la pastora también. Todo, todo deporte. La pastora jugando al básquet. Allá está Meli también, notera del Leo Miami Sport, exclusiva, número uno con la nena jugando. Y mire, mire lo que son los murales del canal. Quiero mostrarles lo que son los murales de lo que es nuestro canal que estamos abriendo. Ve, acá vienen los invitados. Después del asado jugamos al fútbol. Se filma todo. Queremos traer jugadores y lo queremos traer a Messi. A la casa del Museo de Messi. Esta es la casa del Museo de Messi. Mire, ya esto estaba hecho hace rato. Mi socio es Fana de Leo. Estuvo en Qatar en la final del mundo, ¿eh? Mire, mire los murales, lo que son los murales. Es una locura lo que son los murales. Aquí en nuestros canales de televisión. Ahí los chicos que estuvieron con Leo. Miren lo que es. Y después para los de Boca, sí, el predio de Boca. Ahí tienen la Hammer de Boca. Ahora ven la Hammer de River ahí. Claro, esto es todo de Boca. El pantón es de River. El de Boca, pero yo soy representante de River Plate. Así que no se pueden perder. A ver, súmese, vaya al Instagram y TikTok. Leo Miami Sports. El nuevo canal de deportes. Mi canal junto a mis socios de los dos. Donde va a ser algo maravilloso. Va a haber mucho color, muchos invitados. Lo vamos a invitar a Leo. Leo, el museo te está esperando. Tu casa, el museo de Leo Miami Sports. Te está esperando. Así que va a ser maravilloso. Pastora querida, no se lo pierda. Esta noche voy a estar predicando en la tercera noche de Cruzada de Milagros y Liberación. Recién salimos en Canal 9, en nuestro canal. Así que con todo, súmese porque estamos con todo el fuego del Señor. Los amo, los quiero. Pastora, den un saludo ahí. Ya les bendiga, bendición. Nos vemos hoy en la tercera noche de campaña que va a ser algo poderoso. Que no se lo pierda. Esperamos con toda la familia. Los esperamos a todos y predico después jueves, el viernes, la pastora y sábado y domingo cierro yo. Desde los estudios de televisión de nuestro canal Leo Miami Sports, para el mundo entero. Lo que viene, maravilloso. Andá ya, Instagram, TikTok y ahora viene Facebook, Leo Miami Sports. Y seguimos para toda la info. Chao.